Ah, perdón, me enoja Hola, ¿qué tal, gente? Hoy esto lo voy a hacer off-stream Esta es la batalla de Pilos Supuestamente es una batalla contra Deimos La verdad es que dicen que está muy perra Entonces voy a ver en cuántos intentos le hago Esto seguramente lo están viendo en YouTube o Facebook Gracias por seguirme A ver así ¡Force Parta! ¡Toma! No me acuerdo qué hacha estoy usando Pero sé que está mamadísima el hacha ¡Ay, güey! Ahí me confié Ahí hay un capitán Está subiendo, ¿no? No estoy... ¡Tómala! ¡Tómala, eso! Entonces en algún momento de la batalla sale el hermano de Cassandra Y supuestamente es el perro de esta batalla ¡Toma! Está bien maciza la Cassandra Se parece a la tenista María Zaccari Igualita Y mamadísima No me deje encadenar el ataque A ver, voy a usar la espada de Nicolaus ¡Toma! ¡Toma! Ya sale hermanito Ya sale ¡Toma! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah! No estás tan bravo Estás muy chido con tu escudo, güey ¡Ya que es el escudo! ¡Ah! Ya vi el capitán Ya vi el capitán Uy, mira, mira, mira Estoy mamadísima Encadenada de ataque ¡Ah! Encadenada de ataque Ahí no me dejó encadenar No, qué mal Entonces Supuestamente en algún momento Sale Deimos Ahí está, mira Esta es la pelea que quiero ver Ahí está mi compa Brásidas Que está muy épica Su escena de entrada, eh La verdad ¡Jódetelo! ¡No! ¡No vayas! Te va a coger, güey ¡Qué fácil es tú eso, güey! Y está mamadísimo el Brásidas Solo tú y yo Eso ya lo veremos Traigo la armadura de Pegaso, eh O sea, para sentirme Toma flechazos de fuego No quiero matarte, Alexios No quiero matarte, Alexios Mi nombre es Dimos Voy a cambiar las habilidades Este, déjenme pongo Déjenme pongo La patada espartana A huevo A huevo Ay, a ver, eso qué ¿Qué? ¡Ah! No me esquives, culo Órale Toma Toma ¡Ay, güey! Que esto acaba más maciza, güey ¿Por qué no lo puedo pegar? ¿Y cómo le quito eso? Tiene como un brillo Toma ¿Cómo le pego, entonces? Mira ¿Cómo le pego, entonces? Ahí está Ahí está Ay, a ver ese poder Ni los dioses, güey O sea, es mamón, güey Toma los talones, güey Sáquese, órale Güey, a ver eso qué No, no, no Me rehúso a perder No, 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 no A ver, siguiente toma Ok Segundo intento Segundo intento Me acaba de decir mi mod Que no le debo de ganar Te pasas Pero bueno A ver Pero si hay que O sea, hay que evitar que me mate Yo nomás voy a dejarle lo más que pueda No, Brasidas, no Traigo la armadura de Pegasus Me la ha sido doblada Fíjate la armadura A ver, espérame ¿Me va a poner la patada? Su sangre está en tus manos Toma Toma, toma, toma No, 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 no Yo no tengo que matarte Alexios No tengo que matarte Alexios Mi nombre es Demos Tu cola es Demos Ay, güey, qué pedo Toma Soy mejor con la espada, fíjense Ay, sí Ay, sí, cagado por los dioses Ese pinche espincle este cagón No acierto ni una flecha, güey Ah, a ver, le voy a dar otro intento Le voy a dar otro intento Híjole Supuestamente si le gano o pierdo la misma secuencia Entonces voy a intentar ganar de todas formas Tercer y último intento, a ver qué tal sale No Ay, sí, muy sabroso, güey Chato, igual me lo vienes pelando No, qué pedo Cuando esté en ese estado como que no le puedo ganar Ahí está Toma Ya le bajé a la mitad Ya no tengo flechas, ah A ver, inventario, 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 inventario ¿A poco sí te vas a crear flechas? Sí, güey Flecha normal Que era el máximo Oye, qué pedo, que no traigo flechas normales Ching Auto por Ah, sí, ahora sí Ahora sí, es el último Es el último Ya Ah Ah, perdón Me enoja Me enoja No sé Sí, 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 omitir Omitir, omitir, omitir Sí, 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 ya sabemos que te lo jodes Sí, sí, esto es mamadísimo No quiero matarte, Alexios Pero ya te voy a matar, tío, chico, ahorita Estás todo brilloso, güey Toma Ay, güey Ay, apenas se lo esquivé Toma Daño de asesinato ¿Y por qué haces Porque haces Esas ondas expansivas Son gases, ok Toma Ah, qué pedo Toma Ah, también Cassandra Está mamadísima Fíjate Toma Ah, ¿cómo que sí Le voy a ganar? Ah, estoy mamadísima Ay, le gané, güey Bueno, con flecha Pero le gané No se trataba de eso No, güey Quiero vivo, culo Encontré a Mater Chas Mmm, hay tal Poderoso Deimos Ya no hay vuelta atrás No, espera, espera, espera ¿Y qué me pasa? ¿Qué? Ay Curiosamente Me cae otro árbol Qué mamada, güey Bueno, esa fue la batalla Contra Deimos Gracias por verla En YouTube o Facebook Qué chido Síganle dando like Al canal Pero qué mamada Con este güey Chavato pedorro Síganme en YouTube Facebook TikTok, etc Ahí nos vemos Mis redes por acá Gracias, gente Qué chido No, nooo Tema No, no 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 Gracias.